Me ha cambiado, amiga, el termostato, te cuento. Es horrible hoy. Ya no siento calor como antes. Más bien, lo que sí me dio calor el sábado fue ver al Facundo porque es impredecible ese chico. No se sabe qué va a pasar, Gisela. Eso te pasa por invitarlo. Ahora te fregaste, vas a tenerlo que tener todos los sábados. Facundo González hizo de las suyas durante su visita al set de La Gran Estrella. El integrante de Los Guerreros no paró hasta cargar a Gisela Balcarce. ¡Vamos, Gisela! ¡Mira cómo me abraza! El guacho se mostró bastante coqueto con la rubia conductora. ¿Quién es ti? Soy yo. ¿Quién me va a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque no soy yo la que quiere estar sin ti. ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oye! ¡Mano, tranquilo! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Acá! ¿Qué pasa? ¡Dómen a corte que venía el beso! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Te das cuenta de lo que has hecho en el escenario? ¿Has cargado? ¡Has cargado a Gisela! ¿Has cargado a Gisela? ¿Has cargado a Gisela? No acuerdo, ¿verdad? Es divina, divina. Gisela es lo máximo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Su forma de hacer es divertida. Aparte te da lugar a que uno pueda hablar y todo. La verdad que Gisela es una cosa espectacular, no te voy a mentir. La verdad que súper contento. Te he visto coqueto, te he visto confiado, te he visto seguro. ¿Seguro? ¿Me viste seguro o no? Le metí, le metí lo mío. No, está bien, yo que se trata de ser yo. Bueno, a veces a uno se le escapa la tortuga, pero aquí por el camino, ahí por supuesto sin faltar el respeto ni nada, ¿no? Reguló sus deseos de convertirse en el coanimador del programa. Gisela deberá cuidar su puesto. ¿Qué pasa? Hace ocho años que estoy esperando que me dé la posibilidad y seguís teniendo parado a ese muchacho. ¿Dónde estás, Edson? Que encima que te hace quedar mal, siempre hace lo mismo. ¿El pelado? No, 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 ahí está Edson. Sí, claro. Ya es momento que di paso al costado, hombre, hay que dejar a gente nueva. Perdón, perdón, ¿que yo hago quedar mal? ¿Cómo estás, eh? Yo no me estoy besando con mujeres ajenas. ¡No! No digas eso, no es el metal. Yo no me estoy parando en la escenografía de los casamientos. ¡Claro! Y eso es lo que tiene que votar. Pero yo prefiero así bailar sanamente y no tener problemas con nadie. Lo mío también es sano. Yo sé que tú quieres, digamos, ser animador y ahorita ya te has propuesto así con la cita. Ya, ya, yo tengo que ser mi padre, yo tengo que ser su partner. O sea, está claro, está totalmente claro. No lo vi, pero tampoco lo voy a ir viendo, vamos a ver. ¿Y celos si no le ha gustado mucho? No le gustó mucho, ahí saltó, saltó, me dijo una cosita que no me gustó, pero no, no. Es todo con cariño y con respeto, el cicelo es muy talentoso y nada, es un chiste que hay que pasarla bien nomás. No hace falta estar acá en la pista porque ya Patricio lo ha intentado. Ya, ya, ya. No, Fabio. Bueno, no estaría mal, no estaría mal, vamos a ver qué pasa. Edson Dávidra, el querido Giselo, acompañó a Julio César en su participación en La Gran Estrella, demostrando su talento para el baile. Buscando visa para no volver, buscando visa para no volver, buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Le aclara ciertos puntos a Facundo González, quien pretende desplazarlo de su lugar en La Gran Estrella. Sí lo conozco, pero quisiera saber qué puesto va a quitarme Facundo, o sea, ¿en qué? ¿Qué podría ser Facundo? ¿De abeja? Porque hasta para ser un personaje hay que estudiar un poquito, hay que indagar un poquito. Estoy seguro que no sabe ni cómo hace la abeja. Después. Escúchame, a ver, a ver, a ver, seamos sinceros, Morela Petrosi lo ha halagado, le ha dicho que es el único que le saca una carcajada. ¿Eso dijo Morela que es el único? Sí, que es el único que le saca una carcajada, que tiene carisma. Le ha gustado. A preocuparse, a preocuparse. De repente no me ha recordado, que es muy diferente, de repente Morela no me ha recordado, pero hay muchos videos donde puedes observar que Morela Petrosi se ríe de todas mis presentaciones, ¿no? Pero Facundo no, o sea, ¿de qué estamos hablando? De repente en una carrera, en una competencia, de repente ahí puede funcionar. Pero aquí esto es pues canto, baila, actuación. Es otro rubro que él lo maneja. El Bruno, el Bruno, digo este, que el Giselo, Giselo es espectacular, es así, con todo y sus letras. Es espectacular el sketch que tuvo con el participante, hoy fue espectacular, no, 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 salud Giselo, por tu existencia, salud. Bueno, pero antes de tomar, no, que salud, primero salud, porque si no es mala suerte. Gracias.